La influenciadora Karen Sevillano respondió de manera contundente la curiosa pregunta que le formuló Julián Trujillo en el debate de la Casa de los Famosos Colombia. Recordemos que los semifinalistas tuvieron un debate en la Casa de los Famosos Colombia donde todos expusieron sus mejores argumentos para convencer a los televidentes de votar por ellos y apoyarlos para ser merecedores de los 400 millones de pesos. Los participantes que lograron llegar al top 5 fueron Julián Trujillo, Karen Sevillano, Sebastián González, Alfredo Redes y Melfi. Cada uno expuso su respectivo discurso en el que ofrecieron sus razones por las que debían ganar el reality y además respondieron preguntas de sus excompañeros al público y de ellos mismos. Por orden del jefe, los participantes debían formular dos preguntas a dos de sus compañeros para el debate y allí eligieron a quien decidiera hacérsela. El actor Julián Trujillo optó por interrogar a Karen Sevillano sobre el chisme, un tema que ha causado tanta controversia en la competencia. ¿Considera que el chisme es un comportamiento que construye o destruye la imagen de los demás? Fue la pregunta. La creadora de contenido tenía 30 segundos para responder y destacó que no tenía que ser destructivo. Yo siento que el chisme es solo información. Si algo te destruye, hay una frase que dice todo. Todo duele dependiendo de quien venga y algo que les quiero decir, yo que trabajo en redes sociales, es que le resten importancia a los comentarios que las personas hagan a su alrededor. Las personas siempre van a tener una opinión sobre ustedes, la pueden llamar chisme u opinión. Resten la importancia, enfoques en ustedes, dijo. Tras la respuesta, esto provocó diversas opiniones en redes sociales, pues algunos la apoyaron mientras que otros mostraron en desacuerdo. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta de Karen? ¿Será que fue acertada o fue un poco rebuscada? Déjenmela saber en los comentarios.